El acomodo de las calabazas, decía Miguel Ángel Barberena Vega, siendo gobernador de Aguascalientes, que con el andar de la carreta se van acomodando las calabazas, sentencia que invariablemente se cumple. Y de cara al próximo proceso electoral, en la Alianza Fuerza y Corazón por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, como es sabido, las dos posiciones en la fórmula para el Senado estarán ocupadas por panistas militantes. Así que, lástima Lorena. Dentro de los acuerdos tomados por las cúpulas partidistas, se determinó en cambio que el Distrito Federal 1 será para un PRI, candidatura que recaerá en la persona de la un alcalde de Pabellón de Arteaga, Humberto Ambriz, quien no podrá reelegirse. Ni modo, a echarle ganas en el 1, que bastante hay que hacer. Y como Pabellón de Arteaga ha sido designado para candidatura mujer, quien tendrá esa responsabilidad será la panista Lucero Espinosa, mucho mejor posicionada que Ambriz. Cuauhtémoc Escobedo tendrá que conformarse con la reelección, por supuesto, si la gana en las urnas. De lado de Morena también hay sorpresas. Las dos posiciones al Senado estarán ocupadas por militantes de Morena. La primera fue ya asignada para mujer. Y tras las encuestas, muy al estilo de ese partido, todo hace indicar que Nora Rubalcaba contenderá por la Cámara Alta en la posición 1. Arturo Ávila, con todo y su muy, muy adelantada campaña de promoción, se queda en el camino, pues le llegó la hora de pagar por sus pecados. ¡Lástima Margarito! Con Arturo Ávila, sin posibilidades, quien se ha logrado colar en la posición 2 de la fórmula de Morena al Senado es Aldo Ruiz, quien lo dijera. Y luego de 30 años, el que regresará al Congreso del Estado por la vía plurinominal es Fernando Alférez Barbosa, a quien le valió pedir perdón y salir a barrer las calles. ¡Gracias!